¿Qué onda su familia? Exactamente, entonces Ahora vamos a resumir todo esto Que está tan bonito porque estamos con ganas Y lo vamos a tener Héctor Para la próxima semana Además que vamos a traer a las chuelitas Señor Tordoya, muchas gracias Por haber venido a traernos tan bonita noticia De la fiesta de Cochabambina Y lo vamos a esperar que traiga usted a las candidatas Aquí, las vamos a presentar con música Con alegría Cerquita ya a la fiesta ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, además el agradecido soy yo Pero no solamente es el único evento que estamos haciendo Los residentes Bueno, del comité de residentes que se hagan Se van de una vez Realmente, realmente, ¿sabe qué? Yo quiero que para la próxima Nos entregamos las chuelitas Podemos tener un grupo musical Podemos tener nuestras comidas Pero la verdad estaría encantada No van a querer salir de nosotros ¿Sabe qué? ¿Qué? Ya está hasta aquí Bueno, vamos a estar trasladando Sí, sí, sí Bueno, el tiempo, por lo siempre Y ahora, eh Y ahora, eh ¿Qué le parece? Buenas noches Pero ¿qué hacemos con el micrófono? Bien Eh, hasta que Tengamos la oportunidad de Estar los micrófonos Ahora sí Les decimos diaconías, ¿no? ¿Se mata? Cualquier cosa ¿Qué? ¿Qué?